Amigos de El Trendy Top, bueno, seguimos aquí en Televisa y estamos con un personaje que yo dudo que no conozcan, la verdad, un emblema en la comedia mexicana, estamos con Lorena de la Garza, ¿cómo estás? Muy contenta, muy contenta de que estés aquí, muy contenta de que estén aquí ustedes en esta conferencia de prensa, ya anunciándoles que vamos a estar al aire el próximo 20 de agosto a las 7.30 de la noche por las estrellas en este maravilloso cambio de horario, que creo que es un programa que se merece un horario mucho más familiar para que nos disfruten y se rían en la comodidad de su hogar. Oye, sobre todo con este personajazo que ha hecho historia y sobre todo es un emblema en la tele mexicana, ¿cómo te sientes de seguir interpretando a Anacasia? Pues muy agradecida, muy contenta, es un personaje que nos ha dado mucho, me ha dado mucho y agradecida de que siga vigente, la verdad, muy agradecida y pues gracias a la preferencia del público, porque sin el público pues no estaríamos aquí, así es que gracias a todos ustedes porque Anacasia sigue vigente y esperemos que sea por un buen tiempo todavía. Oye, si bien ya conocemos tu personaje, ¿qué vamos a poder ver de él dentro de esta nueva temporada? Pues bueno, Anacasia pues ya saben que sigue con su relación tóxica con el Nacolás, pero se va a enamorar de otro hombre, de un tal Artemio, que es un personaje que hace Arturo Carmona, entonces imagínense el agasajo de Anacasia, imagínate y de ahí para el real. Temas como ese van a encontrarse, de pronto se van a ver metida en una situación de terror con dos personajes de miedo que los realizan estos maravillosos, extraordinarios comediantes mexicanos que son los Mascar Brothers. Entonces, bueno, sin número de vicisitudes, problemas, se meten en problemas, salen adelante y es lo único que quieren es superarse y dejar de ser ñeras, pero siempre pues con muy buena lidia, haciendo las cosas bien. Básicamente eso es lo que van a ver de Anacasia. Oye, y sobre todo que va a haber un reencuentro bastante, bastante bueno, tantos años trabajando juntos y de Nueva Cuenta van a estar tú, Adrián y nuestra querida Consuelo. ¿Cómo te sientes pues de estar compartiendo de Nueva Cuenta con ellos tres? Pues maravilloso, fue como un recorrido por el callejón de los recuerdos, de los bellos recuerdos, con un artista increíble, una estrella ahora, pero sobre todo un gran compañero y un tipazo, toda la extensión de la palabra. Fue nostálgico verlo llegar al foro, ver lo caracterizado del Vítor y poder trabajar con él de Nueva Cuenta. Fue muy bonito, sé que Adrián, porque nos lo comentó, también estaba muy conmovido y fue maravilloso. Quiero decirles que sé, va a ser nuestro último capítulo de esta segunda temporada, pero no saben qué capítulo, quedó hermoso, les va a gustar muchísimo, que fue además pensado y escrito específicamente para él. Oye, y justamente, bueno, tú como persona, como actriz, bueno, se vivió toda esa parte de pandemia, ¿cómo viviste el antes y ahora el después de la pandemia, tanto tú como actriz como con tu personaje? Pues bueno, fue como todos un reto, yo tuve que dejar de actuar porque obviamente todos los teatros, yo en esa época estaba haciendo mentiras el musical, todos los teatros cerraron y pues hubo que salir adelante de otras maneras, salí de mi zona de confort, vendí filtros de agua, vendí cubrebocas, vendí muchas cosas porque mis recursos, mis ahorros se fueron terminando poco a poco y bueno, pues ahora el que estemos de vuelta con los escenarios abiertos, ahora nuevamente con esta Televisa donde no hay ya casi cubrebocas, es un regalo cuando volteas hacia atrás y dices, wow, cómo lo vivimos, ¿no? Qué fuerte fue para todos, porque todos lo sufrimos de diferentes maneras, los que nos dedicamos a las artes también, pues de alguna manera no es un artículo de primera necesidad, pero pues agradecida de haber podido sobrevivir como todos ustedes ese proceso y agradecida ahora de poder decir, y mira, ahora estamos aquí. Justo. Oye, pues ya nada más invita al público a que no se pierda este gran proyecto. Mantas, no se pierdan por nada del mundo, tal para cual esta segunda temporada que se estrena este 20 de agosto a las 7.30 de la noche por las estrellas. Ahí nos esperamos, ¿eh?